¡Mírame! ¿Cuál es Aladino? ¿Qué pasa? Yo puedo ponerme así. Tranquilito nomás que no va a doler. Por el mismo precio, respiro profundo, dale. Aladino Norberto, ¿cómo mismo es el nombre? Norberto Enrique Vargas Mármol. Para arrancar, mi nombre es demasiado largo. Dije, no, un pseudónimo. Y me fui a buscar a Alibaba. ¿Y los 40 ladrones? ¿De dónde los saco? Un nombre tan original como él. Aladino con más de 40 años de carrera. Hoy está, como todo, en cuarentena. ¿Cómo estás viviendo tú estos momentos? Han desaparecido tantos amigos que no quiero llorar, tú sabes. Se me han ido tantos amigos, tanta gente. Recién llamo a una persona y me dice Enrique, mi esposa se fue. Le digo, fulanita de tal. Y tenía 43 años, 42, Enrique. Dios mío, y era la persona que yo llamaba al canal y me decía, ya ladinito, ¿cuándo quiere venir? Dios mío, nunca me dijo, déjeme ver. No, ¿cuándo quiere venir? Hay un dolor grande en mi corazón. Entonces opté por desligarme de la noticia. Sacar de la noticia para yo estar bien. He sido comedor de un buen caldo de cabeza de marisco. He comido lo que a tú no te gusta, el tronco de toro. Hasta una canción hiciste al caldo de bolas, ¿no? Claro, y no te olvides que en penas yo vendo todo lo que es, pues, maní, queso, mortadela, seco chivo, caldo de bola, caldo de pata, rojo menestra, patacones, cochimichurri. Ayuya, cuy. Ve a ñaño, vaya hablando, diga. Maní, queso, mortadela, seco chivo, caldo de bola, caldo de pata, rojo menestra, patacones, cochimichurri. Más allá de que la gente, oye, este, oye, 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 oye. Hoy, yo lo que hago es vender mi comida. Vender nuestra comida, nuestra gastronomía. Porque vas a Italia y encuentras pizza en el ato italiano, la pizza, venga, a la hora. Pero nosotros no vendemos arroz comenezas, ni carne asada, no conocen el puy. Aladino, el mago de la albacora. Hemos hecho mucho desorden. Entonces, por dar ejemplo así tan rápido, ¿no? Hemos matado por un celular, hemos adorado al Dios dinero, tenemos que conjugar el verbo. Hay mucho dolor, mucho sufrimiento. Entonces nosotros decimos ¿Cómo levantar el espíritu? Busquemos un hombre que sea Alegre, que transmita Ese positivismo Aladino es más positivo que prueba Embarazo Aquí me lo mandaste al gringo Ya estoy pasando 400 canciones Grabadas. ¿Cuál es la última que hizo? Ya tiene 12 años No la canción, digo no la canción Contigo he hecho pues alguna cosa El chileno. ¿Al horizontal o al vertical? Al horizontal vamos Hubo tiempo para el deporte Al aire libre Ahora en cuarentena Dedicado ¿Qué es eso? El péndulo A escuchar música Como te digo, me agilé yo mismo Yo mismo por respeto, no abro mi puerta fácilmente Paso en mi cuarto Hermano, tengo 300 que hacer para escuchar Pongas escuchar, pongas unos audífonos Para que nadie lo moleste, no vea las noticias Que no todas son buenas Pero sí les recomiendo que vean no, no, noticias Es así, ¿qué parte no entiendes de no salgas de tu casa? Dime si hay alguna parte ¿Y cómo hacer si no tienes que comer? Le dijimos La comida hace falta toda la vida Toda la vida aladino, mago de la albacona Yo sé quién soy, ¿me entiendes? Desde muy niño trabajé en los nueve añitos Vendía velas Uy, hermano, gatfitero Lustraba zapatos, tú sabes Hay que estar como en paz entre aladino Hay que estar como en paz Y es lo mejor que puedes hacer O sea, tienes tiempo para pensar en Dios Y es un momento como para respetar a tu papá A tu mamá Mira lo lindos que son Mi papá sirvaba las canciones Yo sé qué canción es esa Mujer que encierra virtudes La Pepa, la Pepa fue la colorada infiel Sale la colorada infiel Sale mujer bolera Me contratan para quinceañeras Fíjate, solamente Me llevó un señor desde aquí hasta New York Ahí está el video Cuando me ven que salgo con el sombrerito Oh, my God Toda la gente quería votarse a cogerme, a abrazarme Que estaba lindo Recuerdo cuando niña se abalanzaba a mí Diciéndome, papito, cuánto te quiero a ti Es mi hija, por mi hija Esa Vaya los tiempos que escucho a mi niño Yo tengo 78 años Quiera Dios Que encuentro en tu vida Que te dé todo el cariño Que quizás yo no te di Mátame Si te fuiste con el otro es porque él te quiere más que yo Ahora, él te quiere más que yo Porque te conocí tranquila Sale ahora y me te la brava No es buena pena Y la improvisación son sus mayores éxitos Si te vas, que te vaya bien Yo espero conseguir una Que cuando yo te diga Mami, tú me quieres mucho Ráscame aquí que me pica Come on here, let's go now Yes, oh my God Bueno, lo que va saliendo a flora Tú sabes que yo estoy coqueto ahí arriba Que en verdad me quieres Haz lo que te digo Sube despacito Que atrás yo te sigo Y verás que juntito Saldrá un aladinito Es que lo que yo viví lo transmito Y yo no quiero que te pase eso Yo anduve con gente drogadicta Pero había dos calles para mí Una mala y una buena Yo cogí la buena Aladino, o sea que tú no ¿Cómo la vaina? No hay ninguna vaina No hay nada Y entonces cómo canta Que no te pegas un pepo Y la garganta, ¿no? Pena Es lo que siento en mi alma Aquí tengo alcohol Pero es para echarme las manos Así es, Aladino Y su secreto Gastar solo lo necesario Organizándose Antes Era suela corrida Después que se te gastaba la suela Después ya se te gastaba Esa otra segunda suela Te hacían media suela Se te gastaba la segunda media suela El zapato duraba tres años Hay que saber nada más Que organizarse Y yo me organizé Desde muy niño, ¿no? Aprendí a valorizar la comida Para mí la comida Además, no de mi vida No desmayes Sin rendirse No te rindas Solo seguir No te detengas A mitad del camino Ni con barreras Ni propensos Te digo Ve hasta el final Sigue avanzando Que estoy contigo Y Dios me dijo Yo te amo Y el Ecuador Ha perdido mucho Pero no vamos a parar Vamos a seguir orando Vamos a reírnos más adelantito Yo estoy seguro Que tú lo vas a hacer Porque Dios nos va a permitir Así que Mi roco abrazo Mi roco saludo Un full Un full doce abrazos Son doce abrazos diarios Para vivir en paz Chao, mi hermano Y que conste Que no dolió No dolió Por el mismo precio Gracias por no dejarme solo, ñaño Respira profundo No dolió La 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 ¡Gracias!